Buenas noches. Mientras que la salud es ahora mismo la prioridad, la situación económica también genera intranquilidad entre los trabajadores y empresarios. Por eso el invitado al foro de la región de ayer fue el consellero de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, que trató de resolver las dudas que se generan en este ámbito. Lo normal es que los reales decretos que está aprobando el Gobierno vengan acompañados de una memoria económica. Esa memoria económica no la conocemos. Por lo tanto, no sabemos exactamente en estos momentos de dónde van a salir los recursos de todas las medidas que está aprobando el Gobierno. Creo que ese ejercicio de transparencia es importante porque es lo que nos va a permitir también al resto de administraciones saber exactamente cómo hacer frente a las diferentes soluciones. Esta crisis, desde el punto de vista de la administración pública, pasa necesariamente por planificar y por gestionar. Con respecto a las cifras de desempleo, el consellero asegura que van a reflejar un impacto en el sistema económico. Habrá que ponderar también con los numerosos ERTE de empresas que confían en continuar su actividad. Actualmente hay 25.000 expedientes que afectan a 150.000 trabajadores de toda Galicia. Por ejemplo, para acceder a la liquidez, nosotros lo que le pedimos a las empresas es que no estuvieran en situación de crisis a 31 de diciembre del año 19. Por lo tanto, con un margen razonable para que realmente sean empresas que se ven afectadas por esta situación sobrevenida. En cualquier caso, hay mecanismos para que un proyecto que pudiera tener dificultades también se pueda beneficiar de las diferentes ayudas de la administración. Y por lo tanto, lo importante, como siempre, desde el punto de vista económico y empresarial, es que el proyecto sea solvente. No parece razonable que las administraciones centren los recursos en salvar proyectos que no tienen viabilidad. Sobre la reanudación de la actividad económica el 9 de abril, Francisco Conde pide cautela porque la curva de la epidemia exige ir día a día. Los sectores que se van a ver mayoritariamente más afectados son servicios, turismo y restauración y hostelería. Estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista del impacto humano que está generando la situación del coronavirus y creo que todos los esfuerzos que podamos hacer para estar con los más vulnerables, sobre todo los que se están viendo afectados, es muy importante.